Para mí Radio Victoria es mi casa, es el lugar que me ha permitido crecer como profesional, es el centro laboral que me ha dado herramientas para que también sea una mejor persona cada día, sea una mejor periodista y yo creo que la radio es una casa, es una familia y es una familia de la que nunca me quiero separar. Lo mejor que me ha dado Radio Victoria es hacerme crecer como profesional, las oportunidades que me ha dado de poder hacer locución, dirección, de participar en los principales programas de la planta radial y yo creo que es una experiencia única que pueden vivir los periodistas, todas las personas que lleguen hasta la radio, pero sobre todo en esta planta que es Radio Victoria y que da oportunidades y enseñanzas a cada una de las personas que llegan día a día.